El grupo Aramón ofrece una superficie esquiable de 220,6 kilómetros para este próximo fin de semana en las pistas de Cerler, Formigal, Panticosa, Jabalambre y Valdelinares. Las precipitaciones en forma de nieve han continuado cayendo durante toda esta semana. Por ejemplo, en Aramón Formigal se registraron 25 centímetros de nueva nieve, por lo que la calidad y los espesores siguen siendo excelentes.